¡Rajito! Vení, vení un cachito, flaco Vení ¿Qué pasó? Vení Escúchame, necesito... ¿Qué pasó, mi loco? Necesito que me hagas cuatro montones ¿Cuatro descargadas? Sí, cuatro, cuatro descargadas Pero no que me caigan arriba del arco Porque de esto se... Saltiva Y después lo que agampea el ingeniero Pero, ¿qué me pasa? Cala, te vao, yo no quiero que me tire afuera A mí sí me retas Y bueno, pero eso ya está hablando tuyo Tienes que hacerme... ¿Dónde está tensión? ¿Dónde vas a entrar? Cuando te diga yo ¿Está claro? Sí, sí, sí A mí, mira a mí No mire el teléfono Porque te estoy agarrando yo ¿Está claro? Sí, pero cuando me viste... ¿Ah? Ahora sí te estoy mirando ahora A mí tienes que mirarme Yo sé yo de que te estoy agarrando Yo te voy a decir cuando tienes que mover Dale Bueno, dale ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Está acá! Tenés que venir Que ha ido a tirar afuera del acotlado ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué estancado! ¡La madre! ¡Que el otario! ¡No atrende nada! ¡Diez veces! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí yo tenía mucho! ¡Ahí está pegando el arco! ¡Está pegando en el arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡En el arco! ¡Vení un poquito más acá! ¡Mira si me da a escuchar la madre que los reta! ¡Está pegando en el arco! ¡Cuerno y va acá! ¡Pero anda más cerca, pirula! ¡No, pero es que anda más cerca! ¡Escuchando! ¡No, ven un poquito más acá! ¡Eso! ¡Ahí sí! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! Pero bueno, ¿estás viendo arriba cómo va? No, pero tiene la cámara Él tiene que ver Yo de acá me di cuenta que está tirando el arco Y aquí tiene la cámara, no del arco Dios santo Puede ser tan burro una persona, ¿sí? Le dijiste cuánto quiero ¿Cuánto quiero? Más acá Veníte un poquito más Tiene que tome 23 ¡Vení más acá! ¿Cómo está? Hace lo que quiera Cárgalo como vos quieras, ¿sabes? Hace lo que se picante los ojetes Deja ¡Qué hijo de tuve!